Yo canto la chacarera Iba para torero, cobarde y artista Y me quedé en un rincón neutral No importa si todos son cortos de vista Si no ve el plumero a los dos por igual Otra para el café o lo prudente y cordial No necesitas pedir perdón jamás Y así suena muy poco sutil De tu cuadrón no me olvido nunca más Tengo cada insensatez y me puedo equivocar Pero no me equivoqué contigo Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón Un solo late, un solo late por los dos Iba para boleros, sedientes arriba Que mundo es fiel, sufrir fue permitido Bajo el halo de luz de un par mil No importa, no habrá más pena ni olvido Un amigo sale poco de su casa, tiene razón Allá afuera todo el mundo va armado De este lado, tengo el corazón Mi cierra eléctrica no cierra los feriados Tengo cada insensatez y me puedo equivocar Pero no me equivoqué contigo Pero no me equivoqué contigo Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón Y solo late, y solo late por los dos Tengo cada insensatez y me puedo equivocar Pero no me equivoqué contigo Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón Y solo late, y solo late por los dos